¿Qué pasa si el refugio se metió en mi casa? Lo tuve que voltear, apretarlo para que se calmaran y aún así ¿Él tenía alguna arma, algo que quisiera agredir a su... no sé si es su esposa, si es su mujer? Sí, arma no tenía, creo que le pegó con un ladrillo ¿El ladrillo se lo puso aquí en tu casa o en la casa de ellos? No, acá en mi casa ¿Adelante tuyo, digamos? Sí, adelante mío Yo no lo vi que tenía ladrillo, pero bueno ¿Te descuidaste y le pegó en la cabeza? Claro, claro Bueno, ellos, digamos, ¿cómo conocíamos como vecinos? No, yo con el padre de él, es una excelente persona, yo tengo muy buena relación Pero con el muchacho, buen día y buenas tardes y nada más ¿Quiénes viven aquí? Vive él con la señora, con la chica esta Son dos personas jóvenes ¿Hace cuándo que viven aquí? Capaz que no te se vería decir, pero hace poco, nomás un par de meses Un par de meses, ¿no? Sí, un par de meses, capaz que no Conocías mucho, digamos No, él, el muchacho vive acá, pero él con la chica vive hace un par de meses, algo así ¿Qué edad tienen ellos? ¿Qué aproximadas? ¿Son jóvenes? No, son jóvenes, 20 años Quizá tengan, capaz que el muchacho un poquitito más ¿Tienen un bebé, no? Tienen un bebé Sí, yo más lo hacía por el bebé, porque el bebé yo lo quería salvar Decían que se atrincheró en su casa y quería quemar al bebé, quemarse él, puede ser Sí, así, así, le comenté, gritaba a los policías Y los policías, menos mal que se portaron bien los muchachos Inmediatamente vino la policía cuando llamamos a la policía Y bueno, menos mal que no llegó a mayores No surgió una desgracia con la bebé, pues yo temía, temía por la criatura, ¿visto? Bueno, entonces él amenazaba con quemarse él, quemar la casa, quemar la bebé Sí, él se cortó la vena después ¿Se cortó la vena? Sí, se cortó la vena, el cual perdió mucha sangre, por eso yo temía Y la policía no quería entrar, ¿visto? Por el tema que ellos no pueden entrar, ¿visto? Porque ahora... Lamentablemente, después le hacen un juicio, digamos Sí, pero la policía se portó muy bien, en ningún momento le pegó, nada, nada Yo te digo, porque yo estaba, tuve que pasar ahí para ver Y bueno, yo vi la policía, se portó muy bien Inclusive los muchachos de la policía, el 9-11 lo hablaron Le decían que se deje de molestar, que lo piense Que lo trataban de... bien, bien ¿Cómo estaba? ¿Él estaba sobrio? Sí, él estaba un poco ebrio, estaba... estaba ebrio Y bueno, y después él salió y la policía tuvo que... Como perdía mucha sangre, yo le dije a la policía Que traten de entrar, muchachos Le digo, porque se pueden morir Así que decidimos que entrar Y yo estaba ahí, pero en ningún momento le hizo nada a la policía Al contrario, lo hablaron, lo trataron bien Llamaron a la ambulancia y... pero bien Y después, cada rato, pasaba la policía por acá Y después, cada rato, pasaba la policía